Hay números reales que no tengo problemas para representar en la recta real 1, 2, 3 Las fracciones también son fáciles de representar ¿No? ¿Habéis aprendido a representar fracciones en la recta real o no? ¿Cómo? Vamos a suponer que quiero representar 8 tercios ¿Vale? No, 8 tercios no 14 tercios Yo lo que hago es, o como a mí me enseñaron es Divido Y este número sería El cociente más el resto partido del divisor Entonces a mí me enseñaron Se pone 1, 2, 3, 4 unidades en la recta real Y la quinta la divido en tres partes ¿Cómo la divido en tres partes? Hago una línea con la regla que mida 3 centímetros Y hago una recta que pase por la punta de esta hasta el final Y entonces haciendo paralelas a esta con escuadra y cartabón Divido este segmento en tres partes Y cojo dos Y cojo dos Entonces la representación del número 14 tercios en la recta real Sería esta Gráficamente Es perfecta Es perfecta la representación ¿Vale? Aunque no sea un número exacto Te da un número periódico Pero la representación gráfica es perfecta ¡Gracias! ¡Gracias!